Hola que tal chicos de nuevo sean bienvenidos a un vídeo más para el canal, hoy en esta oportunidad les quiero presentar la nueva KTM Ducto 50 de tercera generación, la cual se convierte junto a la Kawasaki Z250 en una de las motos de cuarto de litro más completas y premium del mercado en pleno 2024 y es una moto que llega a renovar la versión anterior en la gran mayoría de países donde la marca tiene disponible este modelo, destacando que con esta actualización de diseño por fin los fanáticos de KTM van a poder diferenciar esta motocicleta de la versión Ducto 100, la cual hace poco recibió algunas mejoras estéticas pero sigue manteniendo su diseño general, en este vídeo les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado global, sus caracteres casi clomecánicas más importantes, su apartado tecnológico, sus rivales directos y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, por eso si les interesa esta información los invito para que se queden hasta el final. La nueva KTM Ducto 50 es una motocicleta tipo Nekkep de fabricación india, presentada oficialmente al mercado en agosto de 2023, la cual está desarrollada en conjunto entre los austriacos de KTM y los indios de Bayash, manteniendo la tradición y los convenios de colaboración firmados entre estas dos compañías desde hace más de 10 años y todo esto fue posible gracias a que Bayash compró la mitad de las acciones de KTM en el año 2012. Esta nueva motocicleta al igual que sus hermanas la KTM Ducto 390 y Ducto 125 son modelos 100% nuevos desarrollados desde cero para poder mantenerse vigentes en el mercado y también poder cumplir con las nuevas normativas que se exigen en algunas regiones, dos datos importantes a destacar de la fabricación de esta motocicleta es que comparten la misma estructura de chasis y subchasis con la nueva Ducto 390 y se espera también que con el motor de esta nueva KTM próximamente haya una renovación completa de los modelos KTM 250 Venture, de la Osbarna Svarpillen 250 y de la poderosísima Bayash Dominar 250. Esta nueva Ducto destaca en su parte mecánica por montar el nuevo motor LC4C que según KTM es mucho más eficiente y ligero y sobresale por ser un motor SOHC cuatro tiempos de un solo cilindro de 294 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de cuatro válvulas por cilindro, su potencia máxima es de 30.5 caballos a 9.200 RPM y su fuerza de torque máximo es de 25 metros metros a las 7.250 revoluciones por minuto, el diámetro y la carrera del cilindro es de 72 milímetros por 61.1 milímetros, su relación de compresión es de 12.1 ohm, cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible de la marca Bosch, tiene refrigeración líquida, su transmisión es de 6 velocidades mejorada, cumple con la nueva normativa Euro 5 Plus y además incorpora sistema WebChifter de cambio de marcha y embrague interrobote y asistido, su peso total en orden de marcha es de 162.8 kilogramos, su tanque de almacenamiento de combustible es de 15 litros, su autonomía de consumo promedio es de 33 kilómetros por litro o 125 kilómetros por galón y finalmente su velocidad máxima puede superar los 160 kilómetros por hora. En el apartado estético, esta nueva KTM destaca por ser una motocicleta completamente radical y moderna, inspirada según la marca en la KTM Supertook 1290, al frente sobresale el faro moderno y agresivo con una completa iluminación full LED en su luz principal y en sus direccionales, el manillar semi recto de una sola pieza, el tablero de instrumentos digital monocromático de 5 pulgadas con conexión tipo Bluetooth para sincronizar dispositivos móviles, el conector de carga USB tipo C, el guardabarros compacto y las aletas laterales que sobresalen del tanque, en la parte media destaca el tanque combustible robusto, el chasis multitubular tipo enrejado en acero, el subchasis en aluminio con el estilo de la Duc 890, las tapas plásticas laterales, el sillín ergonómico de dos piezas y doble nivel y el sistema de escape minimalista en acero, en la parte trasera tenemos unos alerones afilados, la luz de freno como billolev y el porta placa y guardabarros alargado, en la suspensión tenemos unas barras telescópicas invertidas de la marca WP sin posibilidad de ajuste, mientras que en la parte trasera tenemos un basculante doble grasa en alación de aluminio, acompañado de un mono amortiguador WP dispuesto de manera lateral, ajustable en precarga, en los frenos tenemos los mismos componentes del modelo 390, un disco sencillo de 320 milímetros con una pinza radial de la marca Vibre de 4 pistones y un disco de 240 milímetros en la parte trasera con una pinza Vibre de doble pistón y contamos de serie con sistema de ABS entre bloqueo desconectable de doble canal en ambas ruedas y está complementado con asistente de ABS en curva, en las llantas tenemos rines en alación de aluminio de 17 pulgadas con neumáticos de pista 110-70 en la parte frontal y 150-60 en la parte trasera, como distancia mínima al suelo tenemos 182 milímetros y como altura al asiento tenemos 800 milímetros. Hablando del precio de venta de esta motocicleta en el mercado global y en el mercado latino, podemos decir que este nuevo modelo tiene un precio de venta oficial en su país de origen de 240 mil rupias indias, siendo exactamente un 20% más costosa que el modelo Suzuki Gixxer 250, la cual se comercializa en su versión premium por un precio de 200 mil rupias y también es un 30% más costosa que la poderosa Bayash Dominar 400, la cual tiene un precio de venta en la India de 185 mil rupias, en esta orden de ideas podemos decir que esta nueva KTM puede llegar al mercado latino por un precio de venta al público superior a los 24 millones de pesos colombianos, unos 5200 dólares para el mercado americano, unos 5800 euros para el mercado europeo, unos 125 mil pesos mexicanos, unos 4 millones 200 mil pesos chilenos, unos 24 mil soles peruanos y unos 26 mil real brasileños, como siempre muchachos es una estimación de precios a la fecha de hoy y sin casos de matrícula ni seguro. En materia de competencia este modelo de KTM llega a convertirse en una de las mejores motos de 250 centímetros cúbicos que podemos comprar en 2024, siendo una moto muy superior a su competencia directa y va a ser un modelo muy importante en materia de ventas en los países donde este cilindraje tiene beneficios, aquí esta Duk 250 compite de frente contra la Kawasaki Z250 que aún se comercializa en Japón, la hermosa Yamaha MT-03 o su versión MT-25, la nueva brasileña Honda CB300F, la italiana Benelli 302S, la CFMoto 300NK, la nueva TBS RR310, la Suzuki Gixxer 250, la poderosa Yamaha FZ25, la BMW G310R, la Benelli 251S, la Honda CB300R y la Bayash Dominar 250 o su versión 400. Bueno parceros como siempre espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!